De volver han sido muchos meses de mucho trabajo y bueno, la verdad que muy contento por otra vez jugar, por marcar gol y por la victoria del equipo. Bueno, pues mucha emoción y satisfacción porque al final, como he dicho, hay mucho trabajo detrás de esto. Lo más importante es que me encuentro bien, que hemos ganado y que estoy para la recta final de la temporada. Tenemos que ganar y bueno, nos centramos ahora en el partido de la Real Sociedad, que es el próximo objetivo que tenemos en mente. Gracias.